El Puerto asegura que es el más perjudicado en la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y de la competencia por la que la Navidad Armas debe abandonar la línea Motril-Melilla para comprar transmediterránea. La línea la explotará la compañía FRS a partir del 1 de julio. La única que se va a ver afectada de todas las operaciones Paso del Estrecho es la del puerto de Motril, porque el 1 de julio en plena operación Paso del Estrecho se cambia el barco. Eso va a ocasionar pérdida de, obviamente, de gente que va a decidir venir por aquí y va a decir, bueno, pues allí va a ir, va a cambiar un barco, va a cambiar la compañía. Es decir, ¿es que esto no se podía haber hecho preguntando? ¿No se podía haber dejado esto para llevarlo a efecto en octubre? Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes profundizamos en este tema antes los titulares. Presentada la duodécima edición de las Jornadas de Salud y Mujer centradas en el deporte, la igualdad y la educación, el Centro Joven de Motril acoge este sábado y domingo la nueva Escape Room, el asesinato de la maestra Madison. La Junta confía en que la situación de la falta de médicos en las urgencias de Motril quede resuelta a partir del 1 de julio. La Guardia Civil detiene en Motril a dos individuos a los que sorprendió con droga en las inmediaciones de un polideportivo lleno de jóvenes. El puerto asegura que es el más perjudicado en la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y de la competencia, por la que la Navidad Armas debe abandonar la línea Motril-Melilla para comprar Transmediterránea. La línea la explotará la compañía FRS a partir del 1 de julio. El puerto más afectado por esta decisión es el puerto de Motril. El que más cambios obliga la decisión de la Comisión de la Competencia es el nuestro. De todos esos que podemos estar hablando de casi 20 puertos. Para Álvarez de la Chica se trata de un nuevo agravio comparativo que discrimina al puerto por no tener considerada esta línea como de interés general. Es un hecho discriminatorio al ser el único puerto que opera con Melilla que no tiene ayudas económicas por declaración de interés público. Por tanto, nunca le ha costado ni un céntimo al erario público ni a los ciudadanos. Y a pesar de eso, hasta hoy mismo es el puerto que más usan los ciudadanos que van por Melilla o que vienen de Melilla a la península por encima de los que reciben el dinero. La decisión que se ha tomado de que la compañía que operaba aquí se vaya de aquí es consecuencia de no querer tocar las decisiones sobre puertos que tienen la línea declarada de interés público. Y eso significa que nosotros estamos pagando las consecuencias de una decisión tan injusta como negativa, nociva y maligna para el puerto de Motril. El presidente de la Autoridad Portuaria además se mostró muy enfadado porque el cambio se vaya a efectuar en plena Operación Paso del Estrecho el periodo de mayor número de pasajeros en la línea Motril-Melilla. Nosotros llevamos ocho meses preparando, como todos los años, como todos los puertos afectados, la Operación Paso del Estrecho. Bueno, pues la Operación Paso del Estrecho, la única que se va a ver afectada de todas las operaciones Paso del Estrecho es la del puerto de Motril. Porque el 1 de julio, en plena Operación Paso del Estrecho, se cambia el barco. Hemos trabajado con hipótesis que no eran reales, cuando había otros que sabían que eso iba a cambiar. No, no lo han advertido. Eso va a ocasionar pérdida, obviamente, de gente que va a decidir venir por aquí y va a decir, bueno, pues si allí va a ir, va a cambiar un barco, va a cambiar la compañía. Es decir, ¿es que esto no se podía haber hecho preguntando? ¿No se podía haber dejado esto para llevarlo a efecto en octubre? Álvarez de la Chica también cesuró que competencia no haya contado con la opinión del puerto antes de tomar esta decisión. Las decisiones que se han tomado a 500 kilómetros de distancia por la comisión de la competencia y que no ha generado ningún trámite de audiencia con el puerto de Motril, sabiendo y que habiendo constatado nosotros que con otros puertos afectados se le ha tenido en consideración y se le ha preguntado o se le ha consultado, nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación y somos el más afectado. Nos pondremos en contacto con la comisión de la competencia, le vamos a pedir explicaciones a todo esto para extender los intereses de la comunidad portuaria y del puerto de Motril y de la sociedad motrileña, en su caso recurrir si es que hubiera lugar a ello. Por todo esto, Francisco Álvarez de la Chica consideró que los parlamentarios granadinos deben de pedir una comparecencia pública de la comisión de la competencia para que dé explicaciones de la decisión tomada. Los representantes públicos tienen que pedir la comparecencia de la comisión del mercado de la competencia donde toca, en el Congreso de los Diputados, y explicarles por qué nos toca a nosotros, por qué se ha elegido de los tres puertos al puerto de Motril. Y eso tendrá que estar fundamentado en la transparencia y en la objetividad que desconocemos en este momento. Y esas explicaciones las tienen que pedir con unidad. No deseamos que aquí se haga ningún planteamiento que juegue a la política del regate. La naviera FRS se hará cargo de la línea entre Motril, el 1 de julio, con el buque Volcán de Tause, de menor capacidad que el que realiza la travesía en la actualidad. Aunque Álvarez de la Chica adelantó que la naviera busca un barco de mayores dimensiones y hará más viajes cada día. Está buscando un barco ya de más capacidad y de mejores condiciones. Pero, claro, eso no se ha preocupado la comisión ni de imperarlo. Eso es porque la compañía, que FRS es una compañía naviera seria, ha dicho «Hombre, yo tengo una oportunidad aquí de hacer esto». También nos han trasladado que van a hacer más rotaciones. Es decir, que van a ir más veces y venir. Ese barco iba una vez al día, durante seis días a la semana, y ellos van a intentar incrementar eso. Lo tienen claro porque saben que aquí hay un negocio y que aquí hay una fidelidad de los clientes, que es que somos el primer puerto de la península en transporte con Melilla. La naviera ARMAS continuará en el puerto de Motril con la línea que une la ciudad con Nador y Alucemas. En el área de igualdad, junto al Consejo Municipal de la Mujer y el Centro del Profesorado de Motril, realizará el próximo miércoles 30 de mayo la duodécima edición de las Jornadas de Salud y Mujer para celebrar el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, centradas en esta ocasión en el deporte, la igualdad y la educación. Estas jornadas son una nueva oportunidad para debatir, reflexionar y analizar los factores y circunstancias que influyen en la salud desde una perspectiva de género en los referidos ámbitos. El Consejo Municipal de la Mujer presenta este año unas jornadas que cuentan con una colaboración muy especial y con la que estamos muy orgullosas de trabajar, como es el Centro del Profesorado de Motril, un centro dedicado a la enseñanza y a las personas que enseñan. Con ello quiero decir que están directamente relacionados con los niños y niñas, jóvenes, personas adultas, y ello hace que las acciones que con ellos se desarrollen tengan un papel en la educación y en la coeducación de nuestros centros educativos. En el planteamiento inicial con el CEP se abordó la temática de la salud, el deporte y la educación como tres ejes muy interrelacionados y a la vez muy importantes en nuestra comunidad educativa. Aún hoy es necesario fomentar el deporte entre el alumnado para mejorar hábitos saludables y para la prevención de trastornos de diferentes índoles. La concejala ha señalado que no se puede olvidar que los niveles de participación, competición y representatividad de la mujer en el mundo del deporte son inferiores a los deseables. La brecha de género también existe en el deporte y desgraciadamente ello ha mermado las capacidades y los logros de muchas mujeres que han visto truncadas sus carreras deportivas y sus cuotas de éxito. Por ello es tan necesario que trabajemos desde los colegios y desde edades tempranas. Desde el Consejo de la Mujer pensamos que el deporte y la actividad física por su potencialidad educativa y mediática constituyen un motor de cambio social y contribuyen a promover la igualdad entre mujeres y hombres. Existen diferencias importantes en cuanto a la participación y representación femenina en las distintas esferas del deporte y existen discriminaciones por el hecho de ser mujer en cuestiones tan básicas como la maternidad. El techo de cristal es muy representativo en el ámbito deportivo, por lo que deseamos que estas jornadas sirvan para sensibilizar, informar y formar todas las personas existentes en materia de igualdad. Por su parte, el director del Centro del Profesorado de Motril, José Antonio Gutiérrez, refirió que esta jornada responde a una de las líneas prioritarias como es la coeducación. Coeducar no es simplemente educar junto a niños y niñas. Coeducar es algo más. Coeducar es educar al margen de los estereotipos sexistas que impone nuestra sociedad. Es educar en común y en igualdad para conseguir una sociedad donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y esta labor no es solo una labor del sistema educativo, porque la educación no corresponde exclusivamente al sistema educativo. Nosotros nos dedicamos a lo que se conoce como educación formal, pero realmente quien educa es la sociedad en su conjunto. Por eso agradecemos al Ayuntamiento de Motril la oportunidad de poder colaborar en una actividad que está abierta a cualquier persona que quiera asistir, ya que el mensaje de la igualdad debe de llegar a toda la sociedad. Gutiérrez indicó que la actividad física y el deporte deben de ser un motor de los cambios sociales y promover la igualdad a través de esta jornada, sensibilizar al profesorado sobre las discriminaciones sexistas en este ámbito. No obstante, hay excesivas diferencias todavía en cuanto a la participación y a la representación femenina en las distintas esferas del deporte. Continúan existiendo importantes condicionamientos ligados a estructuras de género que provocan diferente vinculación de niños y de niñas, de hombres y mujeres en la práctica físico-deportiva. El carácter androcéntrico de nuestra sociedad se hace más evidente, si cabe, en el mundo del deporte. El mundo del deporte es un mundo de hombres y el deporte practicado por hombres acapara mayoritariamente la atención de los medios de comunicación. Las noticias referidas del deporte femenino son escasas para que una mujer aparezca en una noticia, tiene que ser campeona del mundo o conseguir una medalla olímpica o poco menos. De forma paralela se efectuarán actividades de asociaciones de mujeres como la que realizará AFAMER. Pues con motivo del mes de la salud, desde AFAMER tenemos el día 28 de mayo a las 11 y media de la mañana en los Oijijares el taller Salud y Mujer y el día 29 lo tenemos en Otura, que vamos a hacer un desayuno saludable y bueno, para conmemorar el mes de la salud de la mujer. Y finalmente la Asociación Agrafín realizará el martes 5 de junio una jornada de hidroterapia y almuerzo en Almuñécar. Con motivo del Día Internacional de la Salud de la Mujer estamos reunidos y celebrando tal día. Agrafín, la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fátiga Crónica, junto con Igualdad de la Mujer, programa una actividad que corresponde respecto al cuidado de la salud a través de la hidroterapia y el ejercicio aguático, que fomenta el bienestar y la vida saludable. Tendrá lugar el martes día 5 de junio en el Hotel Playa Cálida de Almuñécar, que incluye un circuito spa y almuerzo. De esta forma buscamos un intercambio de experiencias entre todas las personas animadas a realizar esta actividad. Así conseguir un día de desconexión y relajación mediante una actividad saludable. Dentro del proyecto Atrévete se desarrollan unas jornadas técnicas de atletismo de la costa tropical, organizado por una decena de asociaciones de mujeres con la colaboración del Área de Igualdad y subvencionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer. La concejala de Igualdad, Susana Fexas, ha señalado que con este proyecto se aborda por primera vez una intervención integral para el fomento de la promoción de la igualdad de género y la participación de las mujeres y jóvenes en la ciencia, la tecnología y el deporte. Hoy continúa existiendo una importante segregación de género con respecto a los estudios relacionados con la ciencia y la tecnología. Además, la práctica deportiva de niñas y niños, mujeres y hombres, está fuertemente condicionada en función del sexo. El exponente más claro está en el deporte profesional, donde la repercusión mediática, la valoración social y las ganancias económicas están acaparadas por los equipos masculinos. El deporte es un elemento con una gran relevancia para el bienestar físico, las relaciones personales, el desarrollo de habilidades y actitudes y una forma de ocio alternativa saludable. Por ello, la razón de este proyecto, porque es importante realizar todo tipo de actuaciones que eliminen las segregaciones de género existentes, para que la igualdad de oportunidades y la participación plena de mujeres y hombres sea una realidad. Entre los objetivos del proyecto Atrévete están el hacer visible y reconocer la aportación de las mujeres, a la vez que fomentar la igualdad de oportunidades en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y el deporte, a la vez que potenciar y difundir modelos femeninos de referencia que sirvan para una identificación positiva. Con esto hemos llevado a cabo campañas de divulgación y sensibilización a través de carteles, folletos, expos publicitarios, redes sociales, etc. Y unos talleres de formación para la iniciación e introducción a la tecnología y la práctica deportiva y científico-tecnológico. Como ya os he dicho, está subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, al cual le damos las gracias a vosotros los medios por hacernos visibles estos proyectos, que es muy importante que estéis ahí apoyándonos. El proyecto Atrévete, de ciencia, tecnología y deporte, aparte de decir el programa ahora, tenemos esta tarde que empieza las jornadas técnicas de atletismo. La agrupación de las asociaciones lleva a cabo el proyecto porque apuesta por el deporte en especial, por el fomento del deporte en aquellos ámbitos que son más masculinos. García refirió que con estas jornadas pretenden potenciar el atletismo femenino y aquellas especialidades menos practicadas. Durante abril y mayo se han realizado talleres en diferentes barrios, asociaciones y colectivos. Nos hemos dirigido a Varadero, Santa Adela, La Angustia, San Antonio, Calahonda, La Fabriquilla, intentando fomentar el deporte, la actividad física, la tecnología y un acercamiento a la ciencia. La población destinataria ha sido principalmente mujeres y jóvenes. Los talleres, entre otros, han sido introducción a la tecnología de la información y la comunicación, introducción a la tecnología en informática básica, deporte y salud laboral. Iniciación a la práctica deportiva, entrenamiento activo y práctica deportiva, fisioterapia deportiva, tecnología para el tratamiento de la madera y el metal, nuevas tecnologías y vocalidad, jóvenes youtubers y empoderamiento, iniciación a la práctica deportiva pilates, jornada de modernización y nuevas tecnologías para explotaciones agrarias, iniciación a la práctica deportiva, nuevas tecnologías para la gestión de talleres creativos. Y al mismo tiempo, hemos querido introducirnos en deportes donde la representación femenina es baja o donde consideramos es importante la labor que se está realizando ya. Así, nos hemos adentrado en el fútbol femenino, en el baloncesto, los juegos acuáticos, el tenis de mesa, el fútbol sala, el atletismo, entre otros. Estas jornadas finalizarán el próximo lunes 28 de mayo con una marcha por la igualdad que partirá a las 7 de la tarde desde el Polideportivo Municipal hasta el Cerro de la Virgen. Las asociaciones que han participado en el proyecto son EMAS, Acomusor, Afamer, Amaneceres, Bait Amistad, Ceres Granada, Ciudadanas 3.0, Mutrayil, Torreñas de la Costa Tropical y Virgen del Mar. Los jóvenes de Motril tienen una nueva cita para poner a prueba su inteligencia y habilidad con una nueva edición de la Escape Room, el asesinato de la maestra Madison, una actividad subvencionada por la Diputación de Granada y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Motril. La Escape Room es un juego en el que los participantes encerrados en una habitación tienen que ir descifrando enigma, acertijo y rompecabezas para ir avanzando en la historia y hacerse con la llave que le permita escapar antes de que finalice el tiempo disponible. El concejal de Juventud, Gregorio Morales, ha informado que este sábado a partir de las 5 de la tarde y el domingo a partir de las 4 de la tarde, el Centro Joven de Motril, situado en los bajos de la oficina de turismo en la entrada al Parque de los Pueblos de América, acoge una nueva edición de este fascinante juego que se juega en grupo con amigos o familiares. Para más información acerca de esta u otras actividades, se puede consultar la página de Facebook del Área de Juventud o personarse en las instalaciones de la Contejalía en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Una vez que entren en la Escape Room, el asesinato de la maestra Madison tendrá que poner a prueba sus capacidades y habilidades para trabajar en equipo para ir resolviendo pistas que les permitan escapar sin superar el tiempo límite, ha explicado el Edil. La Escape Room nació en Japón en 2007 y rápidamente se ha convertido en una divertida actividad grupal que pone a prueba a los participantes, grupos entre 2 y 5 personas como máximo, con sus intrincados puzles y las diferentes ambientaciones que van desde Casas Encantada a psiquiátricos, escenario de crímenes, colegios o naves espaciales. La consejera de Salud Marina Álvarez ha defendido la gestión de su departamento en el Hospital Santana de Motril, donde se ha solventado el déficit de médicos con la contratación de nuevos profesionales y la mayoría de especialidades y está previsto que en el área de urgencias la situación quede resuelta a partir del 1 de junio con la incorporación de facultativos. La titular de Salud se ha pronunciado de este modo en el Pleno del Parlamento Andaluz ante la denuncia que la semana pasada presentaron profesionales en la Fiscalía por la supuesta inadecuación de medios para poder atender con seguridad y garantías el servicio de urgencias al hospital. Álvarez ha señalado que el déficit de profesionales que ha afectado fundamentalmente a las urgencias y a otras especialidades ha estado motivada por diversos hechos, entre los que ha citado el concurso de traslados celebrado recientemente en la comunidad, bajas jubilaciones y las ofertas de empleo que se han hecho en los centros sanitarios de la capital granadina. A ello ha sumado la falta de especialistas en el marco del problema existente a nivel nacional. Infoca y 112 ponen a punto el dispositivo contra incendios forestales con un simulacro. Su objetivo ha sido ensayar, corregir y coordinar las distintas acciones a emprender en caso de producirse un incendio nivel 1. La iniciativa se ha desarrollado como parte de las acciones previstas en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía. La delegada de Medio Ambiente Inmaculada Oria ha llamado la atención sobre la importancia de estos simulacros porque con ellos se evalúa la operatividad del plan respecto a las prestaciones previstas y sobre todo ayudan a tomar medidas correctoras pertinentes revisando su operatividad si fuese necesario ante un incendio forestal nivel 1 con afección a infraestructuras públicas. Las organizaciones agrícolas COAG y ASAJA han censurado que el Ministerio de Hacienda desatienda las necesidades del sector al mantener una reducción de módulos arbitraria publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Así, los agricultores de la costa de Granada no podrán beneficiarse de reducciones en cultivos que sí se han aplicado en otros territorios por las inclemencias meteorológicas. ASICOA Granada había presentado a principios de año el informe solicitando la rebaja fiscal de las actividades agrícolas y ganaderas que habían sufrido diversas circunstancias excepcionales, principalmente adversidades climatológicas y fitosanitarias. Esta organización agraria valora positivamente la reducción de los módulos en los productos hortícolas de pimiento y tomate que ha pasado de 0,26 a 0,18. Sin embargo, reclamó que se incluyeran en toda la provincia la reducción fiscal para el resto de hortalizas como el pepino o el calabacín, algo que no se ha contemplado. Las bajadas tampoco son las idóneas en almendro, leguminosas y cereales. La Guardia Civil ha detenido a dos individuos de 25-27 años de edad, vecinos de Naval Carnero, sin antecedentes policiales, a los que sorprendió vendiendo droga al menudeo en las inmediaciones de unas pistas polideportivas. En esta actuación de la Guardia Civil contra el menudeo de droga, los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Motril han intervenido a los detenidos dos dosis de cocaína, cuatro de anfetaminas y 44 dosis de polin de hachís. Los detenidos fueron trasladados al puesto de la Guardia Civil de Salureña para instruir diligencias por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de droga. Esta actuación está encaminada dentro del plan de respuesta policial al tráfico minorista y de consumo de droga en zonas de ocio y diversión. Este plan contempla potenciar al personal y los medios dedicados a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en su distribución minorista y en las zonas de ocio, fundamentalmente, los fines de semana, los puentes festivos, las fiestas patronales y los eventos similares e intensificar los servicios destinados a la prevención de conducta ilícita. La Policía Nacional ha detenido en Almuñécar al supuesto autor de los disparos que se produjeron el pasado martes por la mañana en el marco de un tiroteo en la calle Panaderos del barrio del Albaicín, en la capital granadina, en el que no se produjeron heridos. ...relacionadas con las drogas. El detenido es un joven de 21 años de nacionalidad argentina que se encontraba en el momento de la detención en Almuñécar junto a una pareja sentimental de la que tiene una orden de alejamiento en vigor por supuestos malos tratos. La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Eva Martín, ha exigido a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, que ponga sobre la mesa de manera urgente un plan de refuerzo de la plantilla de personal del Hospital Comarcal de Motril para los meses de verano. Respecto al acuerdo entre la gerencia del Hospital de Motril con la Junta de Personal, anunciado por la Consejería de Salud, donde se comprometen a contratar antes del 1 de junio a nueve médicos para el servicio de urgencias y así completar la plantilla, Martín ha preguntado si este acuerdo se va a cumplir de verdad. En este punto ha recordado que el año pasado la consejera de Salud ya dijo que se habían cubierto el 100% de las sustituciones en los meses estivales en el Hospital Comarcal de Motril, algo que según ella no es cierto. Ante eso, los populares exigen medidas urgentes y suficientes para resolver inmediatamente la difícil situación que vive el Hospital de Motril. Los vecinos de la Rambla de los Salamos y las organizaciones CIESNO, Granada, Motril Acoge y COAG de Motril han elaborado un manifiesto en contra de la conversión del antiguo cuartel de aviación en un centro de internamiento de extranjeros. En el escrito dejan claro que Motril se posiciona del lado de los derechos humanos como ciudad abierta intercultural que es y que por tanto no tiene cabida un centro de estas características en el que se vulneran. Además piden que las instalaciones se dediquen a equipamiento educativo tal y como establece el Plan General de Ordenación Urbanística vigente. Para finalizar, las cuatro organizaciones piden la implicación de la ciudadanía en todas las movilizaciones que se lleven a cabo en contra de la creación del centro de internamiento de inmigrantes que el Gobierno Central pretende crear en el antiguo cuartel de aviación. La campaña CIESNO, Granada, formada por más de 20 organizaciones, reclama a la Junta de Andalucía que se posiciona en contra de la construcción del centro de internamiento de extranjeros en cubierto de Motril, dando respuesta así a lo solicitado por el defensor del pueblo estatal. Las entidades integrantes de la campaña CIESNO, Granada, aplauden el cambio de postura del Ayuntamiento, denegando la licencia y paralización así de las obras de ampliación del acuartelamiento del Escuadrón de Vigilancia Aérea 9, iniciada sin la autorización necesaria. Sin embargo, CIESNO, Granada, toma con cautela esta decisión y considera que las causas para salir a la calle mañana siguen vivas y son necesarias para dejar claro el rechazo frontal de la ciudadanía a estos centros donde se vulneran los derechos humanos y para pedir que el espacio se destine a fines de equipamiento público tal como establece el Plan General de Ordenación Urbana. El Salón de Actos de la Escuela de Arte acogió ayer la primera sesión de las primeras jornadas republicanas de la Unión Republicana en Motril, con la participación del sociólogo Pedro García y la abogada Mari Carmen Delgado. Vamos a tener ocasión de hablar hoy sobre el tema de los niños robados y la gestación subrogada. Vamos a analizar ese fenómeno, el fenómeno de qué ocurre con la alienación de género, con la mercantilización del cuerpo de la mujer y con la dramática realidad histórica de lo que ha sido el tema de los niños robados desde el franquismo hasta años adelante. Vamos a tener ocasión de hablar de eso. Otro de los temas abordados en estas jornadas ha sido la victoria del Ejército Republicano en la liberación en el Fuerte de Carchuna. Un verdadero mito que es completamente cierto y real. Aquella fue una de las victorias del Ejército Popular de la República y es algo de lo cual todos los demócratas españoles tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. En estos días se cumple el 80 aniversario y en Motril hemos pensado que era necesario hablar de eso en términos de victoria y en términos de orgullo por aquellos que supieron luchar por las libertades de todos entonces y también recordarles ahora. Organizaciones memorialistas y formaciones políticas celebran este fin de semana el 80 aniversario de la liberación del Fuerte de Carchuna. Así, el sábado por la mañana habrá una serie de conferencias y mesa redonda en el Centro Cultural de Caja Granada, como ha anunciado el portavoz de la Asociación 14 de Abril, José García Llorente. A pesar de que la alcaldesa pedánea de la ELA de Carchuna, Calahonda, ha denegado la autorización para utilizar estas instalaciones que, como se puede ver, están cerradas a cal y canto, las actividades se van a llevar a cabo y se van a desarrollar tal y como estaban programadas. El sábado en Motril, en el Centro Cultural Caja Granada, con la celebración de diversas mesas, con historiadores, con expertos, para dar a conocer cuál fue el episodio histórico que queremos recordar, los 80 años del aniversario de la liberación del Fuerte de Carchuna. La actividad continuará por la tarde en el Parque de los Pueblos de América. Estaremos allí durante la tarde con actuaciones musicales y distintas intervenciones, entre otras, un homenaje a los descendientes de personas que participaron en la liberación del Fuerte de Carchuna hace 80 años. El domingo concluiremos con estas actividades, con una marcha, una marcha senderista que partirá de aquí, del Castillo de Carchuna y que llegará hasta la playa de la Rijana. Son 9,5 kilómetros que pretenden reconstruir o andar por el sendero que siguieron los liberados del Castillo de Carchuna, como digo, en 1938, hace 80 años. García Llorente ha lamentado la actitud de la presidenta de la ELA del Llano al rechazar que los actos se celebren en el Fuerte Restaurado con fondos de la Diputación Provincial. Hay que recordar que el Parlamento de Andalucía, es decir, los representantes de todos los andaluces, han aprobado diversas iniciativas para que el Castillo de Carchuna sea reconocido, señalado como lugar de memoria histórica y democrática de Andalucía, por la importancia de los hechos que tuvieron lugar aquí hace 80 años y porque es un enclave fundamental en la ruta de la huida por la carretera Málaga-Almería, lo que conocemos como la desbandada. En este sentido, la concejala de Izquierda Unida, Inmaculado Miste, ha recordado las declaraciones que realizó Abarca en el Pleno en el que la coalición de izquierdas pedía el apoyo de la Corporación Motrileña para la iniciativa que se ha llevado al Parlamento para declarar el Castillo lugar de la memoria histórica. Y celebre la frase de la señora Abarca que dijo que el Castillo era de ella y que la llave la tenía en su casa y que bajo ningún concepto iba a permitir que ningún tipo de actuación de memoria democrática se celebrase atrás de las puertas de este fuerte. La actitud de la señora Abarca en contra de los intereses de los vecinos de Carchuna tendrá que explicársela porque no es la primera vez que actúa en contra de los intereses de su propio pueblo porque recordamos que la señora es la responsable de que Carchuna en este caso no tenga la segregación del Ayuntamiento de Matriz que es Motril. Por su parte, el portavoz de memoria histórica de Podemos en Andalucía, Jesús de Manuel, ha recordado que la liberación del fuerte de Carchuna fue un evento de reconocimiento internacional. En la liberación de este fuerte, de las más de 300 personas que estaban aquí encerradas, participaron brigadistas internacionales, participaron gente que venía de Nueva York, que había venido de Nueva York a defender el gobierno legítimo, democrático de la República Española contra el que se levantaron las fuerzas golpistas y esas personas pues arriesgaron su vida aquí para liberar a más de 300 asturianos que estaban encerrados por lo mismo, por haber defendido la libertad, la democracia, la justicia frente a ese golpe militar del 18 de julio del 36. De Manuel ha criticado la decisión de la presidenta de la ELA. Y nos parece inconcebible que una alcaldesa pedania de una autoridad democrática pues no esté permitiendo que aquí se conmemore un hecho que está tan vinculado a la defensa de la democracia. No sé si cuando ella habla de no reabrir heridas, en el fondo lo que está diciendo es que todavía no son capaces desde el Partido Popular de romper el cordón umbilical que tienen con el régimen franquista que sufrimos aquí durante 40 años como consecuencia de ese golpe militar y de esa guerra civil tan cruel y tan sangrienta que vivimos aquí. Finalmente, De Manuel ha anunciado que los parlamentarios por la provincia de Granada, de Izquierda Unida y Podemos, entregaron ayer en la Cámara Andaluza una carta abierta al presidente del Partido Popular Andaluz solicitando que Abarca cambie su actitud. Vamos a tener esa jornada, vamos a tener la marcha senderista y quiera o no quiera la señora Abarca no nos va a impedir que recordemos lo que aquí pasó, que recordemos a los que lucharon por la libertad y la justicia, que les rindamos homenaje y que les pongamos también en las mediaciones de esta zona pues una placa de homenaje el domingo recordando esos hechos históricos. Pensamos que va a ser el primero pero no el último homenaje que hagamos aquí, esperemos que esto tenga continuidad y como digo, se ha implicado mucha gente de Andalucía, de Asturias, de organizaciones políticas a nivel estatal porque este hecho tiene una trascendencia que va mucho más allá de aquí. Creemos que la alcaldesa, además de estar demostrando muy poco compromiso con valores democráticos, nulo compromiso con valores democráticos, creo que está yendo contra los propios intereses de su pueblo, de la gente de Cachuna Calahonda. La agrupación musical Melaza y el Ayuntamiento desarrollarán mañana la décima edición del Festival de Pulso y Púa de Motril. Será a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón con la actuación del grupo local del tirnerfeño Trío Alma de Bolero y de la agrupación musical Isaac Albeniz de Torre Perógil. El precio de la entrada es de 6 euros. El concejal de Cultura, Francisco Ruiz, se refirió a la calidad de los grupos que actuarán y comentó que los componentes del trío Alma de Boleros están considerados los panchos españoles. Que llevan ya 17 años en los escenarios y ya han publicado 7 discos. Este trío Alma de Boleros recoge, tiene su repertorio con canciones de María Dolores Pradera, de José Luis Perales, Luis Miguel, Julio Iglesias. Por su parte, el portavoz de Melaza, Francisco Martín, ofreció algunas claves de la actuación de la agrupación musical Isaac Albeniz. Son más o menos unos 20 componentes y las que basan prácticamente su repertorio en boleros del siglo XVIII, aunque también te hacen música lógicamente de Bach, Albeniz, las típicas de este tipo de orquestas que te interpretan. Francisco Ruiz animó a los motrileños a que acudan a este evento el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. Quiero invitar a todos los motrileños y motrileñas a que nos acompañen el sábado por la noche, que hagamos piña con nuestro señor grupo Melaza para recibir a los grupos invitados sobre todo y para pasar una buena noche y especialmente por las personas que no sean amantes del fútbol, tienen un lugar donde evadirse y escapar de la vorágine que esa noche puede causar. Las entradas se pueden conseguir por 6 euros en la taquilla del Teatro Calderón o en la página web del Ayuntamiento y en la de eventum.com. La Escuela de Arte expone hasta el 30 de junio en el Centro Cultural de Cajaranada los trabajos de fin de ciclo de los alumnos de tapices y alfombras. La muestra puede visitarse de martes a sábado con entrada gratuita. La muestra puede visitarse de martes a la ciudad de la ciudad de Cajaran Gracias por ver el video. 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 Esta intención no es otra que cuestionar, denunciar y narrar la realidad de un contexto que se presenta roto, herido y demandante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.